seguimos nuevamente en este vídeo más chicas y ahora si ya tienen preparado los plátanos y el manjar ahora si queremos ver el manjar de tania me asombra es mi asombra esto no me quería perder yo porque quiero que los amigos suscriptores lo vean también vamos a ver cómo abrir no totalmente sino que sólo nada ahora sí me voy imaginando cómo son las canoas sólo medio para que le caiga explícale a los amigos suscriptores así es sólo una como decirle sólo para hacer la parte del en medio de aquí aquí me llevan hirviendo sólo si medio 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 hasta ahí que no llegue hasta la orilla porque si no se van a ver si se sale el manjar y aquí vamos a hacer esto todo para que vean cómo se hace y con los otros para hacer los cuatro en un solo y darle a una ahí para que los prensa o sea que vamos a comer también nosotros pues no vamos a echar un buen manjar quiero toda la canoa quiero toda la canoa quiero quiero los plátanos de caro y el manjar de tania o sea me refiero a los plátanos plátanos que pensó usted pues carito no yo nada yo quiero aquí partiendo plátanos jajajaja jajaja observándonos mi hermana jajaja hay una verdurita de plátanos para poder poner el manjar y así es y pues van a quedar sabrosos chicas van a quedar muy ricos aquí siendo como le dije algo tal vez no tan difícil ni tan sorprendente pero algo rico algo rico así es voy a poner uno en cada plato para que no me pueda se lo voy a servir eso ¿Ves por qué? sí eh la pinta ponen el tenedor debajo ponen el tenedor debajo eso mire que.. que ideal ahí está, jajaja para para es... esto hay ventaja cuando trabajas en restaurante jajajaja es cierto que trabajas en restaurante en restaurante trabajaba trabaja trabajo entonces por eso es de manjar a mí el que me va a regalar a mí relléne quiero saber a qué sabe ese manjar de tani está muy interesante o sea lo que es estas canoas de plátano como dejar de leche y vainilla dijo también que hay quienes pues sobreviven a vender esto y este es su trabajo hacer de las canoas y salir a vender en las familias dan a las cuerdas por pequeñitas y en otras adultas no es que según se ve son ricas son ricas y en algunos lugares le aplican pasas para con pasas que queda más rico o qué y esto qué es la moneda gastando el último punto podemos ver una canoa de plátano hecha por carito y mariela o tania tania me encanta tania me encanta el nombre tania hola ahora ahí está ahí alguien va a decir que es el ahora el amigo en gabriel pues bendiciones al amigo en gabriel el saludito y también pero con otro para no perder tiempo se va a poner bueno chicas ya bueno más bueno estar jugando lo agarramos con todo en la boca tratándose de de algo así de comida pero tania vamos a ver que prepare este tania así es eso es aquí tenemos a tania con esa paciencia eso es toda una chef hecha la canela le va a dar el toque escrito yo ya se me voy a comer tania como quiero yo siento que aquí estoy como no sé me siento como como va a estar rara me siento un poquito no como va a estar rara así no sé como dicen ahí está que fue haciendo clavo no usted estaba martillando el clavo no lo está haciendo verdad tania no es que o sea estamos hablando de un clavo de amigos amigos escritores ustedes ahí pueden ver desde que empezó el video él como que no sé qué hay que tal no 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 es que mire no pues o sea es nueva es nueva en este en este o sea que la conozco y bueno pues primer vez que salen cámaras que yo la enfoco y no pues no me gusta hacer así callado oiga chimbo me dice mire tania no pues dejemos los tejidos de gordito bueno pues aquí de la chica ya tienen tres canoas vamos a ver a quién le van a tocar ahí le dicen así porque en la zona de oriente a los tambores de gas les dicen chimbo y en las orientales por cierto así le dicen verdad si en la zona de oriente pues visitando nuevos rostros y así pues ahí hemos encontrado nuevos rostros aquí verdad y si ha encontrado ah si 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 muchos todos yo me gusta ser amigable con todos pero hablando de eso yo si tengo novia y pues por aquí tenemos al niño de carito y que también se va a sabrosear una canoa y tal vez está muy grande una parte nada más una parte verdad muy grande y ya es un poco tarda para darle mucha comida esa es ya esta canovita que nos vamos a comer chicas será casi la cena ya esa pues ya están preparadas y que dicen si comenzamos a salir y las reparten ahí va Tania tres de los tenedores por aquí va Tania querés una de estas carito va a comenzar a repartir y cuál me va a regalar a mí por carito estoy impaciente esta la hizo ella esta la sacaría no no hizo esa ella si es la que tiene menos manjar miren la hizo con especial cuidado eso porque quien se la va a comer también me la como anda me la como parece pues por aquí está ya de nuevo Tania en cámaras y pues vamos a sabrosear esta creo que es una porción bastante adecuada para el niño y con eso quedo lleno yo la prueba es lo más rico que es este es el mío este es el suyo se lo apartamos acá pues ya me lo voy a comer se lo voy a comer vamos a ver que le he visto bueno ahí el orienteño así es carito pero espérese yo lo voy a agarrar con todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver estamos aquí para los amigos que no me habían visto yo también estoy sudando bastante aquí porque he estado en cocina con estas chicas no he cocinado pero si he estado junto con ellas pero si hubiera si hubiera habido oportunidad pues habría que echarle ganas si habría que echarle porque no se puede quedar ahí también y bueno voy a probar porque dije que me iba a comer el esta es la famosa canoga y hecha por la amiga Tania ella me la preparó si o sea carito carito lo que iba a decir es que Tania Tania la preparó y acaba de decirme sentimientos no carito como va a creer eso yo hasta con un gran cuidado dándole la canoga y a mi amiga Tania mi compañera y amiga carito también ya pasó un poquito madre está caliente vamos a ver pernaum hay que soplarla porque nos podemos quemar los bigotes si porque está digo todo el muchacho no porque está recién hechito si está bien caliente solo el remo le da falta en canoga este Tania es bueno para andar en canoga no lo he visto si la verdad no lo he visto no vio usted aquel día que íbamos para no no la verdad me da miedo no la verdad no lo he visto por eso si si no cuando vio por ahí un animalito por ahí en el agua un garrobito y andaba entre el agua un cubadrilo era un lagarto estaba pequeñito y se queda viendo no pero imagínese el animal mira este no era iba al costado izquierdo y cuando vio se estregó para todos lados si salimos un rato de la cocina porque ya no puedo más estoy deshidratando esta canoga está bastante rica está rica no? está bastante buena gracias a las amigas que la han preparado no y también pues este esperando ayer aquí se ponía suya René ah vaya también bueno gracias oigan gracias este por ya se me mojo mi camisa de sur suya esperes la rata que de la calle bueno pues gracias ahí a las chicas esperando ahí que los amigos suscriptores les haya gustado muchísimo lo que hicimos y pues ahí una receta tan nuevacita digo algo nuevecito para los amigos suscriptores para que sea algo diferente algo fácil claro que sí agradecido con los amigos suscriptores sí claro pues por lo que se vean quedan buenísimas aún ha quedado encantado de probar esa rica canoa pues lo cual yo ya la había comido pero no sabía que se llamaba así pero pues yo donde dije donde oí decir eso de la canoa y yo que será que será pero pues este se ve muy deliciosa bueno esto ha sido pues la visita de Caro pues y encontramos acá la hermana de ella lo cual pues se lleva muy bien y ha sido un gusto conocerla y que los amigos suscriptores también la conozcan y que vean también que Caro pues tiene compañía acá de su hermana necesitamos que no se despeden de nuestros videos y que siempre estén dando ese apoyo y que nos estén comentando y compartiéndolo así es así amigos suscriptores esto es go play y pues carito ha mostrado ahí la famosa canoa espero les haya dado la receta ahí Caro si ahí paso 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 bueno bueno entonces y si te faltó algo pues ahí que dejan los comentarios y pues en los comentarios no y como ahí pueden haber distintas formas de prepararlo y amigos puedan conocer otras y también hay un algún dijimos de que en el próximo video pues si Dios así lo permite vamos a hacerlas como ustedes con carne molida y queso ah vaya y pues invitarle ahí que no se dependen de nosotros y bueno nos despedimos del video y nos veremos al próximo gracias nos vemos al próximo